Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo y ventoso día de la escuela de bonsai online Bueno, vamos a hacer bonsai cero pino y bonsai cero liquidámbar Tenemos el bonsai cero pino ya muy avanzado que es uno de los alumnos de la escuela El usuario del foro, del club de la escuela de bonsai online Que lo hizo a la vez que yo y él lo tiene muy avanzado y a mí me lo asesinaron vilmente Pues el mío avanzado está ahí y vamos a volver a hacerlo de nuevo Este vídeo en realidad es más que un vídeo de bonsai cero Un pequeño tutorial de qué hacer cuando nos llegan los bonsai cero En realidad ese vídeo ya se hizo en su día, hace tiempo Pero vamos a hacerlo otra vez porque me voy a volver a hacer bonsai cero todos El espíritu del bonsai cero y lo bonito del bonsai cero Es ir evolucionando al mismo tiempo que la escuela Hay gente que evoluciona más rápido que yo Y hay gente que evoluciona más lento que yo No es una carrera, no es una competición Es simplemente que todos podamos ir siguiendo los mismos pasos Y ya está Aquí no hay más ganador que el propio árbol Si le damos un cuidado decente Esto es lo que os va a llegar si compráis el kit de bonsai cero Os va a llegar, por ejemplo, yo he cogido del almacén bonsai cero pino Y os va a llegar así, los dos kits de cultivos coladores y los dos plantones Si además compráis el bonsai cero sugoi Os va a llegar con la plataforma de nevary sugoi Que es especial para el kit de bonsai cero Yo lo voy a hacer los dos con la plataforma Que te llega con la plataforma O sea, que tú lo compras con la plataforma Son dos euros más Pues lo haces como lo voy a hacer Que lo has comprado sin la plataforma Que son dos euros menos Pues lo haces igual, pero sin la plataforma Y lo sabías Así que Vamos a acercar la toma Os va a llegar 800 gramos de Akadama Ikiryu Que es lo que se calculó en su día que llena el colador 4 bolitas de Anagokoro o Yoyagri no me acuerdo De grano fino y alambre Alambre adecuado para el tronco ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer siempre Siempre, porque esto es un trasplante Atento a todo el vídeo No empecéis a escribir preguntas Porque las voy a contestar todas antes de que las hagáis Primero echamos Algo menos De la mitad del colador Aquí no hace falta hacer la montañita en medio Como el resto sí ¿Veis? Mirad, esto tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco agujeros Bueno, pues tenemos que llegar Por debajo de la línea del centro ¿Vale? Así lo tenemos de referencia ¿Vale? Y ahora ponemos ¿Qué haces? Y ahora ponemos el Nevarisugoi en medio Justo en medio, así aplanando Y a hierro Tenemos que dejar el Nevarisugoi de forma Centradito De forma que las raíces puedan bajar Por aquí Pensad Que estos coladores no llevan agujeros en el fondo Porque tenemos aquí Un centímetro aproximadamente Que vamos a permitir que se forme una película de agua Eso va a ser Un seguro de vida Porque los coladores El handicap que tienen Es que secan mucho el sustrato Tenemos el colador muy aireado Con un sustrato muy drenado Entonces esto va a hacer que el sustrato seque muy rápido El tener aquí una pequeña película De agua Nos va a permitir Tener un seguro de vida Y nos va a permitir O sea Y vamos a estimular que el árbol Tenga la necesidad O el capricho Tenga la necesidad De echar raíces hacia abajo Entonces con el Nevarisugoi Vamos a hacer Que el árbol tire las raíces hacia los lados Y luego se vaya hacia abajo En el próximo trasplante que hagamos Vamos a ver Que está abrazando totalmente la plataforma Cortaremos por aquí Y tendremos un Nevaris perfecto ¿Vale? Vamos a preparar los dos ¿Por qué no? Bueno pues tenemos aquí uno No sé cuál es Ni me importa De los dos Y vamos a hacer lo mismo con el otro Y diréis Podrías hacer uno con Nevarisugoi Y otro sin Nevarisugoi Todos los demás vídeos anteriores De plantados de bonsai cero Están hechos sin Nevarisugoi Solo tenéis que ir al buscador Y poner plantado bonsai cero Y ya está Y ahí lo tenéis Yo a partir de ahora Siempre voy a utilizar el Nevarisugoi Que es un invento de estos Que tú dices ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? No es algo que haya inventado yo Lo de poner una plataforma plana abajo Esto es una adaptación Utilizando las nueces Os digo una cosa Ayer no subí vídeos Porque estuve malo De hecho estoy malo No sé si se me nota en la cara Pero aparte Las bolsas de los ojos Súper hinchadas Me cuesta mucho Mantenerme despierto Me duele mucho el estómago Y ayer no subí vídeos Y hoy estoy así un poco empanado La verdad No os preocupéis Que la información Es la correcta Aunque yo estoy un poco en babia Pero es que me encuentro muy mal Me encuentro rematadamente mal Yo pensaba que los autónomos No se ponían malos Pues mira, sí Vale, bueno Pues tenemos preparados Los dos kits de cultivo En coladores Los dos con su bonsai cero suboi Tiene Un hueco Todo alrededor ¿Veis? Para que las raíces Bajen por ahí Gente de Latinoamérica Gente que no Tenéis acceso A esta maravilla De productos Lo que podéis hacer El colador Ya sabéis lo que tenéis que hacer O sea, un colador O cogéis algo Y lo perforáis vosotros Y en vez del nebarizuboi Lo que se hacía en Japón Que esto simplemente Es una adaptación mía A un invento O a un invento Algo que ya se hacía en Japón Es una tablita Expandís las raíces Y vais clavando alfileres Para darle forma a las raíces Y ya está Aquí lo que yo hago Son unas paredes Para obligar a las raíces A que cojan por ahí Vale Bueno, pues He cogido el bonsai cero pino Y el bonsai cero liquidámbar No por casualidad Me explico Necesito un... Tengo una bandeja Mirad Vamos a empezar Por el bonsai cero pino Tenemos que diferenciar Entre... Vamos a hacerlo así De simple Dos campos Tan sencillos como estos Bonsai delicado Y bonsai no delicado Para el trasplante Del bonsai cero Yo me he traído Bonsai delicado Que es el pino Y el bonsai no delicado Que es el liquidámbar ¿Cómo diferenciamos Entre delicado y no delicado? Pues mirad Para hacer una división Muy sencilla Coníferas Coníferas Y quercus Vamos a dejarlo Como bonsai delicado Todo lo demás Como si fuera el liquidámbar ¿Vale? Coníferas Y quercus Van a ser los bonsais Que vamos a tratar En bonsai cero Como delicados A la hora del trasplante Solo del trasplante Del plantado Todos los demás Le podemos dar caña Entonces ¿Qué vamos a hacer Con los bonsais delicados? Está súper lejos Vente para acá En esta operación Nos vamos a olvidar De la tijera Excepto para la pivotante Entonces Vamos a quitar Toda la tierra Que hay por arriba Donde no hay raíces Hasta llegar A la salida De las raíces Si encuentras una raíz No tiene importancia Tenemos que ver Donde empiezan a salir La mayoría Del grueso De las raíces ¿Veis? Aquí ya hemos llegado A un sitio Donde salen varias raíces Deberíamos localizar La pivotante Aunque aquí no ve Ninguna pivotante La pivotante Es la raíz principal Y este árbol Como es un árbol Delicado Al trasplante Vamos a olvidarnos Si estamos dentro de fecha Fuera de fecha Y esos cibaritismos Que muchas veces Nos sirven nada más Que para liarnos Y para meternos El miedo en el cuerpo Pues lo que vamos a hacer Es Vamos a coger Mirad así ¿Vale? Sin quitarle la tierra Y vamos a abrir Así como si fuera una mano Vamos a abrir el cepellón Sin quitarle la tierra ¿Vale? Sin quitarle la tierra Abrimos el cepellón Y ahora el cepellón Lo abrimos Sobre el nevarisugoi Intentando Sin quitarle tierra Ordenar un poco Las raíces Por los canales De la plataforma Vamos a intentar Ordenar un poco Las raíces Por los canales De la plataforma Solo eso Ni vamos a desenredar Ni vamos a limpiar Ni vamos a cortar A no ser que tengas Una pivotante muy gorda Pero esto es lo que vamos a hacer Con el bonsai Cero Fino Y bonsai cero Delicados Esto Ni más ni menos No os metáis En más berenjenales Porque Ya independientemente De que estemos Fuera de fecha Dentro de fecha Son árboles Que son muy Desagradecidos Al trasplante El trasplante Es una técnica Que no se da en la naturaleza Y por favor Que nadie me venga ahora Con la historia De no Es que Una riada Se lleva un bonsai Y lo arrastra Hasta no sé dónde Y enraiza En un río Porque eso lo he visto yo Pues sí Pero eso no es lo normal Ni lo natural ¿Vale? Y esto es lo que vamos a hacer Que se nos quede inclinado Perfecto Porque luego nosotros Lo que vamos a coger Cuando empecemos a diseñarlo Va a ser esto Y vamos a tener ya La salida del Tachi Agari Correcta ¿Veis lo que ha pasado? Lo que acaba de pasar Es magia, ¿no? Es la gravedad Es lo que tiene Pues ya está Lo vamos a dejar así Aquí no hace falta Que palillemos mucho Porque no tenemos Un cepillón Donde integrar las raíces Simplemente vamos a presionar Un poquito Y lo vamos a regar A hierro Lo que quiere decir En abundancia Para lo que no entendáis Los tecnicismos De biólogos Y botánicos Se llama regar A hierro Con J de hierro ¿Vale? Y lo vamos a poner En un sitio Donde esté protegido De las corrientes de aire Y lo vamos a regar Abundantemente Hasta que el agua Salga limpia Si te has metido En el berenjenal Del bonsai 0 Sugoi Tienes la plataforma aquí Por mucha agua Que le eches por arriba Lo normal es que Abajo no llegue El agua del todo Así que estos bonsais Los vamos a regar Por inmersión Si lo tienes en bonsai 0 Sugoi Los riegas por inmersión El primer riego A partir de ahí Ya lo vas regando Siempre por arriba Y luego Tenemos los bonsais 0 No delicados Como en el caso Del liquid ámbar Que aquí Lo que vamos a hacer Prácticamente Es lo mismo Vamos a quitar Por arriba Todo el El sustrato Que tengan Vamos Con las manos A abrir En forma Así como si fuera una mano Pero aquí le podemos Quitar bastante más sustrato Tenemos Una clara Pivotante Aquí ¿Veis? Y ahora Como en este árbol Sí Podemos quitar Muchos sustratos Vamos a comprobar Si la mayoría De los capilares Están arriba Están abajo O se reparten Sobre toda la Pivotante Aquí la mayoría De las raíces Están aquí arriba Todo esto de aquí Lo podemos cortar ¿Veis? Y ahora Estas raíces Que tenemos aquí Que le podemos quitar Más Sustrato Vamos a pinchar Pinchar entre comillas El árbol En el centro De la plataforma Nevarisugoi Y vamos A repartir Las raíces De la forma Más equitativa Posible Por los canales De la plataforma Y esto va a hacer Que en el próximo Trasplante Nos encontremos Marito Por favor Marito Es que se emociona Con los Nevarisugoi Esto va A hacer Que en el próximo Trasplante Nos encontremos Que el Nevarisugoi Es radial Perfecto Y no nos encontramos Con tres raíces gordas En un sitio Y el resto vacío No sé si se ha visto claro Os enseño el resumen Aquí ¿Veis? Pues las raíces Las he metido En el Nevarisugoi Hay mucha gente Que Comenta De hacerle Poquetitos Al Nevarisugoi Para que Drene el agua Agujeritos de anclaje Nada Las plataformas Que van debajo De los cepillones Para estimular El desarrollo Del Nevaris Nunca Pueden tener Ni sustrato Entre el Nevaris Y la plataforma Ni agujeros Que den pie A que el árbol Eche raíces Hacia abajo Tenemos que obligarle A que una vez que toque la plataforma Se abra Hacia los lados Ni podemos poner sustrato Entre la plataforma Y las raíces Ni podemos perforar La plataforma ¿Veis? Y así se ha quedado Como lo hemos hecho A través de la técnica Bueno De las plataformas Nevarisugoi Pues lo que vamos a hacer Es regarlos por inmersión No sé si en la sombra Pero parece que estoy Súper cuadrado Es un brazo de músculo Que te quegues Vamos a regar Primero El liquidámbar Si veis que se os mueve mucho Que se os cae mucho Hacia los lados Podéis Ponerle un anclaje Por fuera Miradlo de polvo Que suelta esto Podéis ponerle un anclaje Por fuera O directamente Apoyarlo en algún sitio Yo lo que hago Es apoyar el plantón Sobre una pared O aquí Lo meto así ¿Veis? Lo meto en las ramas De otro árbol O algo así Para que no se mueva No tiene mucho inconveniente Y ahora lo mismo Con el bonsai Cero pino Fijad como se ha humedecido El centro solo De la humedad Que traía el sustrato Del pino Mirad ¿Veis? Esto no es lo normal Ni lo natural Que los residuos salgan por arriba Los residuos tienen que salir Siempre por abajo Por eso los ríos Por inmersión Deben ser una cosa puntual Y no De costumbre Porque Las sales Tienen que tener Un movimiento Descendente Siempre de arriba Hacia abajo Lo mismo que el agua El árbol tiene que empezar A secarse por arriba Y aguantar más la humedad Por abajo Bueno Pues ya está Vamos a ponerlo en un sitio Protegido del viento Vamos a enderezarlo Un poquito Tirriquitín Nada más Y Ah Os voy a decir una cosilla Que se me olvidó el domingo Y despido el vídeo ya Mirad Por mucho viento que haga ahora mismo Que hace muchísimo viento Ahí están perfectamente protegidos De las corrientes de aire Están a la sombra Y a última Ultimísima hora del día Le va a dar un pelín El sol ahí Así de refilón Ya cuando se esté poniendo el sol O sea Que le va a venir estupendo Si os dais cuenta He apoyado un poquito el pino Contra la pared He apoyado un poquito el líquido Amor contra la pared Y no tienen más historia No os preocupéis mucho más No os calentéis mucho más la cabeza Que con eso tiene que ser más que suficiente El abono Olvidaos ya Hasta dentro de 15 días Un mes Si veis que Empieza a moverse antes Pues en 15 días Si veis que no hace nada Pues os esperáis un mes Y ya está Bueno Pues así ha quedado de clarito El vídeo de Bonsai Cero Supongo que no tenéis dudas Y cualquier duda Oye En el clubescueladebonsaionline.com Tenéis aquí El El banner que pongo siempre Tenéis Bonsai Cero Uno por uno Todas las variedades Ponéis ahí vuestras dudas Y compartís con los compañeros Es mucho mejor hacer eso Veréis A mí cuando me escribís Al correo electrónico Oye David Tengo esta duda Siempre le digo lo mismo Planteala por favor en el club Que aparte de estar yo Hay mucha más gente Gente que de Fitopatología de botánica Sabe incluso Mucho más Y además Tu problema no puede tener más gente Si los pones Y se te soluciona públicamente Hay mucha más gente Que se puede nutrir de esto Entonces Haced uso de esa herramienta Por favor Que es maravillosa Somos mucha gente Ahí ya Echando un cable Y otra cosa Que se me ha olvidado decir Lo pongo aquí también La aplicación Ya está para Apple Por fin Tres años más tarde Ya está para iOS Ya la podéis descargar Los usuarios de Apple En cuanto haya muchas descarguitas Voy a hacer algunos torneos Y competiciones Con ese juego Porque es un juego de bonsai En el que se aprende Es maravilloso Lo que se me había olvidado deciros Esto Con las prisas Y con la cantidad de productos Que había Se me olvidó sacarlo En el video Del dominguito Del dominguito de joyita A la venta Tengo 10 pinos de estos Son para hacer el bonsai Bonsai ceros quizás un poco más avanzados Son pinos pinea Pinos piñoneros Son súper flexibles Mucho más ramificados Mucho más desarrollados En macetas de un litro Y cuestan 10 euros En vez de 5 Así que hay solo 10 Quien lo quiera Hayaku A comprarlo Se me afloja esto Y la pulserita Hoy no es video de venta Pero oye Es que se me había olvidado Para que hagáis vuestros bonsai ceros En un colador más grande O en una maceta de cultivo O wherever you want It's ok Un abrazo Y hasta el próximo video ¡Gracias!